Aparentemente y alegadamente hay una ola de críticas hacia la conductora más versátil que tiene la República Dominicana, Connie Estrella. ¿Por qué? Y es que Connie Estrella publicaba una fotografía en el día de ayer en su cuenta de Instagram de cuando tenía 16 años y hablaba de que no le importa si el mejor rostro, el mejor cuerpo o no. Nada de estar lista. Lo que le interesa es que tengan bien amueblada su cabeza. Su cerebro. Las personas y quienes la sigan también. Tirando puya, mi cielo. Que tengan amueblado el cerebro. Eso es tirar puya, mi amor. Porque la Connie no habla, pero cuando habla, mi amor, da ahí. Ella no se le ha dicho que hay muchas mujeres brutas en el medio. Exacto. Y las brutas se sintieron aludidas. Se sintieron aludidas y salieron a... ¿Qué se creerá? Estaba gorda, dijeron. Pero Connie ya no está gorda. ¿Qué se creerá? Esa todóloga, dijeron. Bueno, ya puede, porque tiene la capacidad y la preparación para decirlo. Está súper amueblada. Sí, mi vida, demasiado. Demasiado. Usó esa fotografía. Demasiado. ¡Pam! El término es extraño, José Ángel. Es que está bien. Sí, como que tenga amueblado el cerebro, quizá cultivado, instruido, que sean inteligentes. Ahora, les voy a decir algo, Johnny. Y vamos a hablar una vez que me siento como en el show de mediodía y Chanti no está aquí. Ni Iván Ruiz tampoco. Todas estas mujeres que son brutas están muy operadas. Pero para conseguir dinero para esa cirugía hay que ser inteligentes también. Claro, mi vida. O sea, que están brutas. Las brutas no son. Pero esa bruta abre las patas. Óyeme una cosa. Esa bruta abre las patas, mami. Esa es la única inteligencia que tienen. Y tú lo sabes, Francisco. Y yo vi en una serie que dijo la protagonista, hasta para ser bruta hay que ser muy inteligente. Señores, ella lo que dijo claramente es que en el medio son pocas las mujeres preparadas. Fue lo que ella quiso dejar dicho. Que hay muchas cabezas huecas, cabezas vacías. Y ella tiene la propiedad para hacerlo porque para nadie es un secreto que la niña está preparada. O sea, que a la que se sinto aludida que se aplauda, que mastica y se aplauda. No, yo dije que esas mujeres quizás dijeron, ¿qué se creerá esa gorda que está hablando? No, ella no está gorda, Ali. No, no está gorda. En la foto parecía preñada. Ella dijo que es Ali.